Muchas personas se preguntan si hay razones para celebrar el Día Mundial de la Serpiente. Los especialistas indican que sí, es un animal que cumple roles epitales en los ecosistemas. Sacha Gutiérrez, del Movimiento de Jóvenes Ambientalistas, afirma que hay 114 especies en el país, de las cuales solo el 2% contiene un grado de venenosidad y afirma que hay una en peligro de extinción. Esto implica que aunque nos toque encontrarnos con estas amigas, no son capaces de matar a una persona. Actualmente en la lista roja de especies vertebradas de peligro de extinción, tenemos a una especie que está en peligro crítico, como es la hojarasquera colorada. ¿Por qué son importantes primeramente las serpientes? Bueno, ellas son parte primeramente de nuestra cadena alimenticia. ¿Qué implica esto? Que ellas hacen un equilibrio ecológico principalmente para controlar lo que son las plagas. Nosotros miramos principalmente todas estas especies en lo que es el campo, y estas son controladoras de plagas principalmente como los roedores. Entonces, esta tiene que ser una aliada para el productor, para mantener los cultivos sanos, y por ende también cuida a los seres humanos. Porque si tenemos una cosecha saludable, podemos tener que todos estos nutrientes son acordes a lo que nosotros necesitamos. Si no hubieran serpientes, por así decirlo, en el país, nosotros miraríamos la proliferación de todos estos roedores. Recordemos que ellas son parte de nuestro ecosistema y pertenece al taxón de herpetofauna como un rectil. Gutiérrez afirma que hay un desconocimiento sobre la importancia de estas especies. Pero ninguna en sí son capaces de matar a un ser humano. Aunque solo el 2% tenga algún grado de veneno, no es capaz de matar a una persona. Sin embargo, nosotros lo hacemos ya sea por la cacería, por el alimento exótico, por el avance también de la frontera agrícola, ellas están desapareciendo. Estamos acabando con los hábitats de esta especie. Noticias 12, Darlen Tellez.